Nuestro siguiente ponente es Roberto García y viene del Real Jardín Botánico de Córdoba. Gracias, Roberto. Vale, ok. Vale, perfecto. De acuerdo. Pues muchas gracias. Os vamos a presentar hoy el proyecto El Jardín de Elena. Nuestro proyecto surgió con una idea inicial de cómo relacionar arte y botánica. Al principio son dos polos totalmente opuestos, pero no son tan opuestos. El paseo surgió a lo largo de un paseo allá en el 2012 por el Museo Arqueológico de Córdoba y en una de las piezas se detectó que había una hoja de acanto, una especie vegetal que está referenciada en el Jardín Botánico de Córdoba. Ahí surgió ese primer proyecto y en ese primer proyecto se involucró solamente, a priori, el Jardín Botánico de Córdoba y el Museo Arqueológico. Se seleccionaron una serie de cuadros en los que aparecían unas especies vegetales que teníamos en el Jardín Botánico de Córdoba. En ese primer momento, allá por el 2012, aquello era 1.0. Es decir, estudiamos el cuadro, vemos las especies vegetales y ponemos un cartelito en el Jardín Botánico y otro cartelito en el Museo Arqueológico. Cuando el visitante paseaba, veía el cartelito y decía, aquí verás una hoja de acanto y esta hoja de acanto aparece en este elemento en el Museo Arqueológico. Posteriormente, se involucraron también el Museo de Bellas Artes de Córdoba y el Yacimiento Arqueológico de Medina Zahara. Eso, como os decía, era el 1.0. Es decir, colocamos un cartel en el punto concreto, en el Jardín Botánico de Córdoba y en los museos. Posteriormente, en el año 2015, dimos el salto al mundo virtual de la mano de la Fundación Descubre, que apoyó este proyecto. Y por medio de una plataforma, una spin-off creada en Granada, pudimos crear estos recorridos virtuales. La idea era un recorrido inmersivo, realizado con fotografías 360 grados. Y, además, aquí, en este primer proyecto, en esta primera fase, se trabajó el Jardín Botánico de Córdoba, el Jardín Botánico de Málaga y el Museo Carmentice. Posteriormente, en 2016, vimos que el proyecto había resultado muy bonito y lo decidimos ampliar. Retomando esa idea inicial del año 2012, es decir, en Córdoba, el Museo Arqueológico de Córdoba, el Museo de Bellas Artes y el Yacimiento de Medina Zahara. En Málaga, la colección del Museo Ruso de San Petersburgo y los Jardines Botánicos de Córdoba y Málaga. La idea final es esto. Este es el proyecto final. Han sido nueve recorridos virtuales los que se han creado, tres en la edición de 2015 y seis en la edición de 2016. Ocho instituciones son las que han colaborado en este proyecto. Se han creado setenta visitas panorámicas, es decir, podemos visitar tanto los museos como los jardines botánicos de forma 360 grados y dar un paseo, como si estuviésemos allí, en ese espacio. Treinta y nueve obras de arte interpretadas, dieciocho en el año 2015 y veintiuno en el año 2016. Y la idea es esta, pues dar un paseo por cada uno de los espacios. Los espacios están interconectados, de forma que podemos empezar nuestra visita por el Jardín Botánico de Córdoba y salir por el Jardín Botánico de Málaga, por el Museo Ruso, por el Museo Carmen Thyssen o por cualquiera de los espacios de Córdoba. La idea era interpretar los elementos vegetales que aparecen en una selección de obras de arte. Todo este proyecto lo hemos movilizado a través de redes sociales, a través de nuestras páginas web. La web que ahora mismo es la que se pueden compartir todos los proyectos es fundaciondescubre.es barra Exploria y en Ciencias. Ahí fuera tenéis unos folletitos que os he traído por si os estáis interesados en consultarlo y queréis verlo. Hay también una aplicación en iOS y en Apple, perdón, en Apple y en Android para verlo. De la primera edición solamente se han hecho dos ediciones, como contaba, son dos recorridos distintos. Y, bueno, la verdad es que el resultado está… Nuestro Jardín de Elena está floreciendo, nunca mejor dicho, ¿no? Estamos creando y están creciendo nuestras especies vegetales en las obras. Son más de 10.000 visitas ya las que hemos tenido en la parte online. 160.000 visitas presenciales, puesto que estamos teniendo en cuenta que seguimos teniendo ese punto 1.0. Es decir, los visitantes de los jardines botánicos y de los museos cuando van allí ven o bien el cartel o bien un elemento que hace referencia a ese proyecto, con lo cual también tenemos la dualidad de que tenemos visitantes virtuales y visitantes presenciales. El proyecto creo que merece la pena, es una pasada porque es totalmente inmersivo y es un poco fuera de lo común en el sentido que no es un recorrido virtual al uso. También tiene la posibilidad de consultarlo en inglés. La segunda edición, la primera edición, no está traducida en inglés. Hemos ido mejorando poco a poco cada uno de los recorridos. La segunda está en inglés. Y sí que tiene también audiciones que van acompañando a cada uno de los recorridos. Y, bueno, simplemente agradecer a Ciencia en Redes que nos haya dado la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Y invitaros a que vengáis al Jardín Botánico de Córdoba, como no, y sobre todo, si no podéis o estáis lejos, pues a golpe de clic lo podéis ver tranquilamente desde vuestro sofá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto.